Vamos a ver como esta Battlefield 4 en 2023 Este es un juego totalmente increíble, fíjense como fui a buscar un sniper y me terminó matando un helicóptero totalmente random Así que es un juego que para mi ha sido muy divertido, ha marcado muchísimos años de mi infancia Por lo que me gustaría ver como esta actualmente en este año, ver si es jugable o no Lo que me gusta es que todo este contenido te lo regalan Anteriormente era un contenido DLC de pago, pero ahora te lo regalan totalmente gratis En el menú intenté buscar una partida, intenté buscar primeramente Quick Match Intenté buscar una partida de forma rápida a ver si se unía alguna Recuerdo que anteriormente no se unía, incluso ya desde el Playstation 3 este sistema tenía problemas Así que quise intentarlo, pero al final no logré encontrar ninguna Intenté buscar varias opciones, intenté buscar una partida larga, una partida en modo escala grande Y de ninguna forma logré unirme Por lo que fui a la manera típica en buscar una partida mediante el servidor Entré a una partida, primeramente para probar un poco la jugabilidad Entré a una partida de Deathmatch a ver que tal estaba todo El menú tarda muchísimo tiempo en cargar Pero ahí lo recorté un poco para que no hubieran todo el tiempo Entré y mate a uno, eso fue lo que me encantó Entré y justo en el momento mate a uno Sin embargo me terminaron reventando Este es un juego en el que tienes que adaptarte Porque al principio te va a ser un poco difícil El Battlefield si no lo jugabas anteriormente Es un juego que es bastante competitivo Y la gente allí es completamente insana Sin embargo fíjense lo que me encontré allí Un hacker Había un hacker dentro de Battlefield 4 en 2023 Eso es algo que me lo esperaba Porque para ser un juego muy antiguo seguramente te vas a encontrar algunos hackers Pero me la pasé bastante bien Fue algo un poco difícil Un poco difícil adaptarme nuevamente a este videojuego Pero me pude adaptar sin problemas Allí mate al hacker Claro, evidentemente él estaba un poco distraído Pero lo logré hacer Esa partida la verdad me la pasé bastante bien Pero lo que no me gustó es que me terminé aburriendo rápido Al ser una partida de deathmatch Me terminé aburriendo rápido Por lo que pasé a otra partida Encontré partida en Operation Locker Que es un mapa que es muy cerrado Este mapa me encanta muchísimo Fíjense la gran colisión que se hace allí en ese pequeño espacio Me encantan muchísimo estas escenas Esta sensación Me encanta muchísimo la opción de tener que pullar Para poder alcanzar un objetivo Es un juego en el que te vas encontrando gente por todos lados Es un juego que no está hecho para jugar tácticamente ni competitivamente Sino más bien para pasártelo bien Eso es lo que no me gustó Fíjense ahí en esa parte Esa parte tenía yo la ventaja Porque iba apuntando hacia donde estaba él Pero él saltó de la nada Me pegó tres tiros en el aire Y me terminó matando Eso es algo que No pasaría en un juego un poco más competitivo Y un juego un poco más serio Por lo que este juego Hay que tomárselo un poco más a broma Este juego hay que tomárselo un poco más De risas Un juego en el que Prácticamente Son momentos divertidos Y no momentos tácticos Así que quise probar otro modo de juego Me metí a otra partida Pero en este caso Era una partida de Rush All Acá es solamente un punto para todo el mapa En las partidas anteriores de Battlefield Son varios puntos que debes ir conquistando Para ir ganando puntos Y así ganar la partida Pero en este caso Es una partida En la que todo se concentra en un punto Un equipo debe atacar Y otro defender Esta partida Se presta para Muchísimos campers Esta partida también se presta para Un juego un poco más difícil Un juego un poco más táctico Sin embargo También me la pasé bastante bien Me acuerdo que este modo de juego Me encantaba muchísimo Y me la pasé sumamente bien jugando Los disparos a lejanas distancias Se sienten muy bien acá Lo que no me gustó Fue esa parte La parte en que empecé a utilizar el sniper Porque Recuerdo que le di Un tiro en la cabeza A alguien Pero no me lo contó Fíjense esa parte Fue justo en esa parte Allí le disparé Le disparé justo en la cabeza Que si hubiese sido cualquier otro videojuego Que fuese un poco más normal Hubiera terminado matándolo Pero en este caso No lo pude hacer Eso es lo que me vuelve Completamente loco Fíjense como termine saltando Y matándolo sin problema Es un videojuego que Evidentemente No es comparable con Juegos tácticos Como Ray or not Counter Strike Para nada Porque eso Prácticamente en ese tipo de juegos No se pueden hacer El juego se siente bastante bien Sin embargo Ese mapa No fue el mejor que jugué Sino Este fue el que Mejor sensación me dio Los mapas de Battlefield 2 y Battlefield 3 Hay un servidor En el que combinan los mapas De Battlefield 2 y Battlefield 3 Para que la gente se lo pase bien Vuelva a revivir recuerdos Y jueguen la experiencia De Battlefield 4 Con los mapas de Battlefield 2 y Battlefield 3 Y me la pasé sumamente bien aquí No sé si es el mapa No sé si los jugadores Jugaban de manera diferente Pero acá me la pasé Muy bien jugando Esto me empezó a tocar un poquito Las pelotas Como dicen los españoles Y por eso fue que Decidí buscar una moto Ir a cazar hackers Ir a cazar también a los Snipers Que se escondían en una montaña Así que fui a ello Me puse manos a la obra Fui a buscar el sniper Que lo vi allá Por una montaña Que estaba súper lejísima Tratando de Campear lo más fuerte posible Así que fui Lo busqué Llegué Lo maté Y adivinen qué pasó Me terminó matando Un helicóptero de la nada Ese es un momento Battlefield Que eso existe desde siempre Por eso es que Battlefield se caracteriza Por estos tipos de momentos Pero sin embargo Me la pasé bastante bien En conclusión Creo que es un juego Que está bastante activo En 2023 Lo recomiendo a todo el mundo Sobre todo porque está En Xbox Game Pass También está en el Xcloud Por si lo quieres jugar En el Xcloud No lo probé Pero recuerdo que La última vez que lo probé Fue una buena experiencia En el Xcloud Sin embargo Es un juego que pese mucho Ni exija gráficamente A la PC Una barbaridad Por lo que puedes jugarlo Desde tu PC Puedes descargarlo Para jugarlo Si tienes Xbox o Play También puedes intentarlo jugar Porque es un juego Que todavía está vivo Y está muy activo actualmente Y lo recomiendo bastante Sobre todo si quieres vivir Estos recuerdos Esta experiencia De Battlefield 4 En 2023 Me parece una muy buena opción Para jugarlo Y para disfrutar de él Espero les haya gustado Si os haces Dejen sube el like Comenten, compartan, suscríbanse Y nos vemos los siguientes videos Con mucho más Un saludo Hasta la próxima Chao Chao